Educación no sexista para profesores y profesoras. Bienvenidas y bienvenidos a este curso gratuito. Esperamos que en este curso logres aprender o reforzar conceptos de relevancia en el debate sobre la educación no sexista y que nos compartas tus experiencias, intereses y desafíos. Nos encantaría que construyamos entre todos y todas una nueva educación y para eso su ayuda es totalmente fundamental. Índice. ¿Qué dudas quedan respecto a los conceptos básicos? ¿Qué es el currículum? El currículum es una planeación hecha por las escuelas con objetivos de aprendizaje según las capacidades de los alumnos con el fin de lograr un nivel educativo. Opiniones sobre el currículum en Chile y la agenda de género ¿Por qué hablamos de una educación sexista? ¿Consideras que la educación chilena es sexista? ¿Por qué? ¿Qué es la educación no sexista? Libro, educación no sexista, hacia una real transformación. Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es el rol de los y las docentes en la erradicación del sexismo? Feminismo y educación. Experiencias latinoamericanas de educación no sexista. Desafíos pendientes y perspectivas.